Bien, y ahí está Sabes que pensé que estaba grabando y no grabo nada Vamos de vuelta, Rafa, toma dos Bueno, Rafa es el otro dueño de Pampi Así que estamos viendo El sentarse, quedarse quieta, acostarse Y después va a tener que ir a la llamada Ya lo hizo re bien, pero yo no lo filmé pensando que sí Los bloopers de El señor de los Rottweilers Espectacular, muy bien Y una vez más vamos a hacer la prueba Con el biggie siempre molestando Ahí va, la llamó Y inmediatamente la perra va a la llamada Bien, prueba superada Bien, vamos a ver el comando de morder y soltar Dejale hacer presa Aus, 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 aus Más firme, más firme Aus, aus Eso es Muy bien Ok Me dejás mostrarlo a mí, filmalo, toma No Ok, porque tiene que ser Todavía no Tiene que ser más firme el aus en focales si podes la mordida que tiene es espectacular mira la mordida que tiene la mordida que tiene es un espectáculo ok no lo vas a soltar aunque la colguemos bien, aus, aus, hey, aus, vamos, ref, aus, ahí, ok, ref, aus, aus, ok, bueno, está firmando, bien, quiero que lo hagas vos, listo, va, si, ref, 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 no, se va rompiendo pero, ref, y hacer soltar ahora, aus, espectacular, ahora vamos a ver el ejercicio de morder y soltar pero con un hueso, biggie, salí de acá, biggie, aus, 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 muy bien, aus, muy bien, toma, aus, 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 muy bien, esa es la actitud, bien, Rafa, primero así y después le vamos a soltar el hueso para que, salí de acá, biggie, primero no se lo soltés vos, cuando ella lo agarra, ahora, aus, 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 muy bien, eso, le estás mostrando que tenés el control del hueso, aus, aus, muy bien, es tantear si la perra cuando te acercás, o es vos que no vas a correr, está tensa, claro, puede ser que la perra reaccione mal, ok, entonces, tanteás, listo, a partir de acá, vos ganás control y tenés tu margen de seguridad para trabajarla, ok, entonces, lo más probable es que ella, a la orden de aus, responda, bien, hey, aus, 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 pero la alejas un poquito, aus, y agarrás el hueso, bien, ok, toma, le sacás la correa, no, la correa una vez que se la pusiste, se la dejas, no, no, te digo, para volvérselo a poner, digamos, ah, para hacer el ejercicio completo, lo vamos a hacer una vez más, ok, para que ella vaya registrando que tiene que soltar, aus, aus, mira, ahora no estoy usando la correa, sí, aus, excelente, ok, toma, le sacamos la correa, y lo vas a hacer vos, esperamos que se desciente, a ver, sí, ahí, ahí ya ella se apropió del hueso en cuestión, no, eso, la acaricia, si vos sentís algún grunido o algo, aflojas, porque no hay que correr riesgo, bien, ahí ya, la trabajas primero con la correa, la alejas del hueso, aus, con firmeza, vamos, ahí, eso, muy bien, listo, parece re simple, no, vos no sabes los problemas que tiene la gente con esto, también, Jocelyn, querés hacerlo, querés que lo haga una vez más, hacerlo una vez más, Rafa, aus, 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 espectacular, vamos a ver con Jocelyn, bien, ok, ahí ya le pusimos la correa, sí, se la pusiste en el otro gancho, ahí, muy bien, ahí, aus, 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 alejala del hueso, perfecto, eso mismo, buenísimo, excelente, una vez más lo vamos a hacer, acordate, primero, correa, aus, aus, para mostrarle al perro, dominio, control, aus, muy bien, aus, perfecto, excelente, ahora dáselo y sacáselo sin soltarlo de la mano, y ahí, décile aus, aus, bárbaro, muy bien, ya está, estamos filmando, bueno, estamos acá con Rafa y Jocelyn, entonces ellos son los afortunados dueños de Pampi, y hoy estamos terminando el internado, y conviene que salga yo, no, y entonces, nada, vamos a charlar un poquito, cómo llegó Pampi, cómo se fue, qué es lo que ellos ven, si están conformes o no, y bueno, y charlamos un poquito, así que los escuchamos a ellos. Bueno, buenas noches con todos, bueno, nuestra experiencia, yo puedo decir, que bueno, cuando trajimos a Pampi acá, era como un... Muy reactivo. No, no, era como subirse a un colectivo que vos no sabés a dónde te lleva, viste, ponele, es como que vos no sabías la reacción que iba a tener, vos no sabías si podías conducir ese colectivo, y bueno, y ahora, yo lo hace mejor, pongo un ejemplo de esta manera, ahora es como que vos estás subido en el auto, y vos ya sabés a dónde ir, vos ya sabés cómo manejarlo, o sea, aparte vos nos explicaste que nosotros somos los líderes, entre comillas. Claro. Entonces, bueno, ya lo ves desde otra perspectiva, viste. Claro, eso te da otra seguridad para manejar a la perra, que a su vez, la perra va a sentir esa seguridad y va a reaccionar también acorde a eso, así que... Bueno, yo recomiendo un montón que se, no sé, que puedan ver acerca de todo este tema de los animalitos, de los perritos, porque a nosotros nos ha tocado salir a la calle, tenemos dos, Pampi por un lado, Cusco por otro lado, y nosotros en el medio sin saber qué hacer, viste. Claro. Entonces, una situación bastante complicada, pasaban los colectivos y se tiraban con todo, entonces, ahora hicimos unos ejercicios de caminata, no sé si se dice así. Sí, 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 de caminar juntos, sí. Claro, y ya los dos vamos a un solo corazón, viste, Pampi y yo. Claro. Bueno, más que nada la gente que ama. Y además estuvo buenísimo que Jocelyn también aprendió a caminarla junto y ahora van a poder llevar un perro cada uno. Sí, sí, sí. Yo lo que recomiendo claramente es que vos lleves a Pampi y que Cusco seguro es más fuerte. Sí, sí. Así que próximamente vamos a estar haciendo el internado para Cusco también, que aparentemente es un poquito más picante. Sí, sí. Pero, pero bueno, están conformes chicos con lo que vieron, con lo que aprendieron y lo bueno es que estamos en contacto y cualquier duda que tengan siempre vamos a estar acá. Lo que falta es el asado nomás. La parrilla vacía, che, qué miseria. Y bueno, sí, se puede organizar también. Ahí está, para el final del internado de Cusco. Ah, porque vamos a juntarlos después a los dos. Acá. Acá, Pampi y Cusco los dos para que ya viste, ambos integrados. Bueno, buenísimo. Y ahí podemos clavar un asadito, como para celebrar. Además son recientes padres, así que van a recibir las bendiciones de toda la comunidad del señor de los Rottweiler. Y bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por la confianza, por haber confiado en mí y por darme la oportunidad de conocer a Pampi, que realmente, realmente tienen una gran perra. Es la más linda del universo. Es, es realmente, es muy inteligente, es muy predispuesta y tiene un potencial enorme. Que a partir de ahora, el camino lo siguen recorriendo ustedes, pero me tienen acá. Cualquier duda estamos. Y ahora van a tener que trabajar ustedes. Sí. Pero ya saben cómo. Ya están, como vos decís, están direccionados. Ya saben hacia dónde y saben cómo hacerlo. Así que, nada más, nos despedimos acá. Muchas gracias. Gracias a todos. Ah, y también decir que a la gente que tenga un perrito, por favor, sean responsables, dedíquenle tiempo, espacio, porque a veces uno lleva los perritos a casa y lo deja tirado por un lado, se olvida y bueno. Sí, y después vienen los problemas. Y después sufrimos nosotros y los perritos. Exactamente. Después vienen los problemas. Ahí están alas. Dios mío. Qué peligrosos que son los Rottweilers. Son muy peligrosos los Rottweilers. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, gracias. Chau, hasta luego.